Mi nombre es Reginaldo Alejandro Díaz, vengo del Cacerío de San Pablo como coordinador del COCO, de verdad. Y primeramente agradezco esta entrevista que ustedes me están haciendo. Enseguida quiero informar de que en el Cacerío de San Pablo tenemos un gran problema, reverente a lo que es la luz eléctrica, verdad. De que ayer pues fueron a subir lo que es la palanca y si al caso tardaría la luz como unos, como unas tres horas, verdad. Y de ahí se volvió a bajar lo que es la palanca. Entonces yo lo que quiero es principalmente a lo que es pues la empresa, verdad. De que vayan a investigar a ver qué es lo que está pasando, si es el transformador el que ya no está bueno o qué es lo que está pasando. Porque nosotros como usuarios pues de la luz estamos al día con los pagos, verdad. Y entonces es un poco insólito pues de que esta empresa pues esté dando un mal servicio, verdad. Entonces le rogamos pues a la empresa de que vaya a investigar eso. No se sabe si algún árbol pues está haciendo algún choque con lo que es la alta tensión. Y a través de eso pues tal vez se baja la palanca, verdad. Entonces le recomendamos pues así con amor de que vayan a hacer esa investigación, verdad. Solamente, gracias. ¿Se ha seguido que sucede su problema? Sí, fíjense de que esto es seguido. Ese caserillo son, son dos caserillos, verdad. Que es San Pablo y el Llano que se quedan sin luz. Y de ahí todas las comunidades quedan con luz. Solo son dos caserillos los que están sin luz, verdad. Ahorita no hay luz otra vez, verdad. Entonces le rogamos de que lo más pronto posible que lo vayan a hacer a investigar eso y que arreglen ese problema que está, verdad. Gracias. Gracias.